Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Inhalo. A Milton Rojo, Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. Bueno, compañeros, un tema social, a propósito que anoche tocábamos lo de la luz. Esta mañana ha generado mucha opinión el tema del transporte público en Sinaloa. Como sabemos, no ha habido actualizaciones a la tarifa, pero ahorita se enfrenta otro problema, pues también grande, que son las intensas temperaturas. Y bueno, pues ayer nuestra compañera Dalia Martínez hizo un sondeo con usuarios del transporte público en Los Mochis, en particular. Sabemos que después de Culiacán, en el resto del estado hay muchos problemas con la calidad del transporte. Son muy antiguos, no tienen aires acondicionados. Yo creo que Culiacán es de las ciudades que tiene un poquito más camiones con aires acondicionados, pero cada vez son menos porque se están deteriorando también. Bueno, en este sondeo los usuarios piden a las autoridades prestar atención al estado físico de los camiones que se reparen aires acondicionados, ya que este servicio, ante el intenso calor, ya no es un lujo. Así lo señala. Está bien pesado andar en los camiones. No tienen aire, no se le pueden abrir las ventanas. Los camiones se sofocan bastante y más en la hora en que van llenos, es muy difícil andar en los camiones. Muchas veces uno sale recién bañado y arreglado porque va a trasladarse al trabajo y llega uno todo empapado de sudor, todo malhumorado, con dolor de cabeza, porque es insoportable estar adentro sin aire. Los camiones sin aire acondicionado son un horror. Son unos calorones. Lo que hace es un infierno. Se está quemando muchos. Ojalá pusieran mucha atención a eso y repararan los aires acondicionados porque más a la hora del mediodía se sufre el calor, que es un horror. El calor está horrible y de todas maneras uno como usuario tiene que aceptar esta situación porque pues no le queda de otra. Pero sí es una necesidad, ya no es un lujo el tener aire acondicionado en los camiones urbanos. La verdad uno sale de su casa para sacar pendientes, ya sea trabajo, citas de salud, ir a comprar alimentos y son rutas largas y uno va sufriendo demasiado. Es indispensable para las personas que es indispensable para las personas que lo usamos diario, ancianos, niños, embarazados, jóvenes que salen diariamente. Y con este clima la verdad es horrible. Bueno, secretario general de la Alianza de Transportes Urbano y Suburbanos de Los Mochis, Raúl Bustamante, manifestó que sigue atorado el trámite de modernización del servicio. Piden apoyo, sobre todo como aval al gobierno del estado para el tema créditos. Estamos esperando la cita precisamente para ir en Culiacán con el secretario de gobierno. Todavía no nos las dan. Veamos todos los datos ya, nada más queremos que nos den visto bueno. Al parecer no quieren autorizar el tipo de camión aquí en Los Mochis por el tamaño. Eso es lo que está atorando un poquito ahí. Pero no entendemos por qué, porque en Guamuchis ya hay de ese tipo de camionetas, foráneos aquí del Guayabo, del Fuerte, andan circulando ese tipo. ¿Hay más riesgo en la carretera que aquí en la ciudad? Es que Los Mochis están buscando, los concesionarios, bajar a camiones más pequeños, tipo Sprinter. Eso es lo que están buscando, como se presta servicio regional, ¿no? Ahorita ha tocado ver, Javier, que ya para comunidades rurales, de comunidades rurales a la ciudad ya no hay camiones. En algunos casos hay ese tipo de camionetas, ¿no? En las que caben menos pasajeros y pues ellos se aseguran, gastan menos combustible. Parte de la sociedad no está de acuerdo de los usuarios también. Con esto, algunos transportistas, pues hace un rato también nos mandaban mensajes Mario Ruiz, que es líder transportista en Los Mochis. Nos dice, tienen razón los usuarios, dice, el problema es que necesitamos ser escuchados por las autoridades correspondientes. No dan los números para sostener el servicio por alto costo de mantenimiento. Por ejemplo, vivimos la peor crisis del transporte como nunca, nos dicen. Bueno, y así muchos comentarios. La gente no quiere que se suba el pasaje, quiere que mejore el servicio. Los transportistas dicen que no pueden. Javier. Bueno, recordamos que a este tema le hemos tocado algunas ocasiones. Y el tema es que se agudizó a raíz de la pandemia. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia se vino hacia abajo, el número de usuarios se semiparalizaron prácticamente los 18 municipios. En ese momento éramos 18 municipios y la población dejó de salir. ¿Por qué? Como una medida para contener el virus del COVID, que por cierto se dice que están nuevamente viendo una nueva ola. Y bueno, ¿esto qué sucedió? Que los ingresos de los concesionarios se desplomaron. Los colocaron en una situación bastante complicada que no les permitió cubrir los adeudos que tenían. Muchos de ellos que compraron camiones nuevos con este programa de Puro Sinaloa a través del gobierno anterior, que los estuvo promoviendo, ayudando, hasta que una financiera les otorgó los créditos. ¿Qué sucedió? Que les retiraron los vehículos, muchos de ellos tienen demandas por deudas. O sea, mucha gente perdió su patrimonio. Hay gente que todavía trae promenio de tipo legal, incluso el gobernador del estado ya los recibió. Y ya les dijo que el gobierno no puede ayudarlos en lo económico. O sea, que el gobierno no puede, porque esa no es su función, les puede ayudar. En cuanto a asesoría jurídica para evitar todos estos embargos que les están fincando las financieras. Y entonces se viene nuevamente este tipo. Y hay que recordar que ya los concesionarios han hablado, no han hecho un planteamiento oficial de mejorar las tarifas eléctricas. Y es comprensible. Las tarifas de transporte. Perdón, las tarifas del transporte urbano. Y lo que estamos viendo, efectivamente, es que las altas temperaturas, viajar a mediodía entre las 11 y las 5 de la tarde sin aire acondicionado, más de 20 o 30 o 40 usuarios, es un infierno, con graves problemas de salud. Pero también igual, o sea, los concesionarios te dicen, bueno, pues necesitamos alguien que nos dé el aval para que podamos sacar nuevos créditos. Esperemos si el gobierno está en condiciones de hacer este planteamiento que les hace. Y en cuanto al tipo de unidades, el problema en cuanto a los tipos de unidades es que en las ciudades se requieren unidades más grandes. Por el alto número que se tiene de usuarios. Porque también vas a aumentar la carga vehicular. En ciudades, por ejemplo, como Culiacán, pues aumentas una carga vehicular y se va a volver esto un verdadero caos. A lo mejor vas a tener dos o tres camiones por uno solo, o estas camionetas cinco por uno, de acuerdo a la capacidad. ¿Cómo las acomodan, no? Entonces el problema va a ser, este, la movilización, ¿cómo se va a hacer? Necesariamente tendrán que ser camiones. A pesar que no... En otras ciudades existe el camión, como en la Ciudad de México. Sí, y otro tipo de vehículos. Existen las combis, ¿no? Sí, pero existen combis, pero existen trole buses. O sea, existen muchas, muchos medios. Está el metro y ahora incluso hasta por el aire. O sea, hay muchos medios de comunicación. Aquí todos van a ser vía terrestre y de todos de combustible. Entonces no es una situación fácil. A pesar que la Ciudad de los Moches habrá que decir que sí tiene un buen diseño urbanístico. Que sí tiene caídas y inebriades, pero también la carga vehicular se le ha aumentado. Entonces sí se tiene que hacer un estudio muy bien, planeado para determinar qué tipo de vehículos son los que se puede permitir que circule. Para darle atención a los usuarios y va a venir el tema de las nuevas tarifas. Bueno, los Mochis, los camiones parece son ajas, dice todo, les suena, están muy acabados. Me ha tocado andar en camiones que tienen hasta hoyos en el piso y así andan circulando. Bueno, es que algunos camiones que se salen de rutas de Culiacán ya por mal estado se los llevan a otras ciudades. Ese es el caso, lamentablemente, de los Mochis. Milton. Bueno, el tema del transporte es un tema político-social que pasa por la carretera del negocio, del mercado, de los bancos. ¿Por qué? Porque se produce un bien social que es la movilidad de las personas. Pero si subes el precio de esa movilidad, trastocas la gobernabilidad del gobierno, o sea, del gobierno estatal. ¿Por qué? Porque es algo que, vaya, que regula el gobierno estatal. Entonces cada vez estamos más ante una situación de aglomeración en las ciudades. O sea, hay cada vez más personas con un servicio cada vez más deficiente y con las mismas unidades. O sea, hay unidades que te gusta de 1900, de la década de los ochentas, cuando éramos 1.8, o 1.800.000 sinaloenses en el estado. Luego, debe de haber también unidades de 1990, cuando éramos 2 millones de personas. Ahorita somos arriba de 3 millones. Entonces tenemos, se ha modernizado poco, pero tenemos las mismas unidades de aquel tiempo. Entonces, se cambia la ley de 1900, en el 2017, 2018, se cambia la ley del transporte que venía desde 1993, desde el licenciado La Bastida. Entonces, esa ley genera que la cuestión del transporte se hiciera como una empresa única, como una empresa que regular esa parte. Entonces, todos eran como accionistas, algo así, los transportistas. Entonces, después de eso, se viene el tema de los créditos para transportistas. O sea, lo que explicaba muy bien Javier, 2017, 2018, 2018, 2019, se viene el tema de los créditos. Se empieza a modernizar el transporte, pero el 2020 viene la pandemia. Entonces, no tenías... Así es, muchos de esos transportistas, muchos de esos accionistas que modernizaron sus flotas, que empezaba a verse camiones diferentes, pues tuvieron que devolverlas. No tenían ni el año, año y medio de ir pagando, o sea, por el negocio que les iba dando. Y se detuvo ese flujo, se devuelven esas unidades, y hay ese problema que comenta Javier. Entonces, eso, la pandemia, digo, no nomás es la pandemia, también es cómo esta parte del transporte público, que es negocio, está armado en un entramado político, electoral, que irrumpe o que no permite cambiar ese pacto. ¿Por qué? Porque... ¿Cómo usan los partidos políticos que llegan al poder? ¿Qué reduzan? La red del transporte público. Entonces, esa red del transporte público genera pactos. Pactos que después no permiten que se trastoque ese entramado. ¿Y cuál es el reflejo? Camiones viejos. Así es. Y no han visto los camiones a las comunidades, nos dicen en Guasave, es muy mal estado, inclusive la central, pues no cuenta con aire acondicionado, nos dicen en Guasave. Francisco. Me imagino que Milton se refiere actualmente a que el director de la habilidad de transportes, Miguel Loaiza, que siempre ha sido un gran luchador a favor de sus agremiados, de sus transportistas, pudiera estar entre un conflicto de intereses actualmente, desde que lo nombraron, al frente de esa importantísima dirección de habilidad y transportes. ¿Así es, Milton? Bueno, efectivamente, podemos esperar 10, 5, 15 años, volver a retomar el tema y la situación va a ser la misma. Es decir, no estamos muy lejos todavía de tener un servicio de transporte público a la altura de lo que representa Sinaloa, sobre todo en esta época, en estos calorones que hay. Sí, alguien me decía ahorita en el auditorio que por qué el gobierno estatal no asume el hacerse cargo de prestar el servicio al transporte público, pero esta persona que me envía el comentario, voy a emitir su nombre, es sindicalista, es decir, él dice porque los trabajadores del volante no generan ningún derecho, me dice. Así es. Entonces, no tienen seguro social. Bueno, bueno. Y si no tienen seguro social, ¿en dónde está el seguro social? Porque tú abres una empresa y lo primero que te cae es, a ver. Espérate. Construyes un pedazo de barda en tu casa y contratas un albañil y te cae el inspector. Se aparece. Para ver si te da seguro. No ocupas ni construirlo, lo planeas y ya te cae. Lo planeas y ya te cae. Estás pintando la cala ahí. Entonces. ¿Por qué los transportistas no les regulan eso? Ah, bueno. Esa es pregunta que merece respuesta del seguro social en este caso. Claro que algunos camioneros aceptan esto porque son comisionistas, pues también. Entonces dicen que les va mejor. El problema es cuando la edad avanza, pues ya empiezan a decir, ¿por qué no me aseguré, no? Sí, bueno. Imagínate. Y el hubiera ya no existe. ¿Por qué? Porque a lo mejor como comisionistas, vamos a llamarle así, pues ellos dicen, me va mejor. Bueno, finalmente este, ¿no? Pero, ok. Estamos bastante lejos, pero hay una autoridad que es la que entrega las concesiones a los permisionarios y ahí pues es donde debe establecerse, cumplir a cabalidad lo que establezca la ley de vialidad y transportes, sin menoscabo de nada. Entonces, si hay diferentes tarifas, pues ya sabemos que si un transporte público, sobre todo en las zonas urbanas, en las ciudades, va a proporcionar aire acondicionado, pues va a ser una tarifa más alta que el que no trae aire. Pero aquí sería muy importante hacer una especie de auditoría forense de quién es quién entre los permisionarios y concesionarios de los permisos que les dan para el servicio público. Porque durante la época, me acuerdo yo de don Alfonso G. Calderón para acá, se hablaba mucho de los pulpos camioneros, pero únicamente se referían a muchos que inclusive se iniciaron de choferes, fueron comprando uno, dos, tres camiones y ya les decían pulpos. Entonces, ahorita, ¿quiénes son los pulpos modernos de este servicio o de este mal servicio? En fin, hay mucho por hacer, pero siempre que tocamos temas vinculados a este tipo, se le hace la invitación abierta a Miguel Loaiza, que nos conoce, nos conocemos, etcétera, para que viniera aquí y nos diera su punto de vista en torno a esto. Bueno, fíjate, Carlos Peña es exacto, el análisis siempre suena igual porque no hay un cambio de estrategia por parte de las autoridades, no se sabe quién está peor, si el gobierno, los concesionarios, el IMSS o quien sea, al final el usuario es quien apechuga la negligencia de todos los responsables del servicio de transporte, nos dice a través de YouTube, acá en WhatsApp, le recuerdo, 6673-33-6237, estamos a sus órdenes, 6673-33-6237. Dice, señores, buenos días, es una merma grandísima el estudiante, comentario de Juan, los choferes se quejan mucho de eso porque como ellos son comisionistas, pues no comisionan, por eso a veces no tratan bien a los estudiantes, y los transportistas se quejan, bueno, que el gobierno, no me refiero a este, de todos los gobiernos que ha habido en los últimos, pues desde que se surgió esta tarifa, Milton, en el 97, no recuerdo, nos tocó estudiantes, estábamos plebes, estábamos chamacón, todavía, 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 pero este, ¿Qué, Francisco? No, está bien, se me va a ir la lucha, 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 se quejan de que el gobierno, pues, hace caravana con sombrero ajeno, pues, o sea, sí, 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 dan el subsidio. ¿Cuándo? O sea, casi siempre. Ya ves lo que se siente, perdón, señor director, ya ves lo que se siente, director. Dan la tarifa, ya te entiendo, qué vano, hermano. Oye, como te iba diciendo. Sí, ya ves. Oye. Es viernes, es viernes. Aquí ya los he entrevistado en Súmate, dicen, se da el precio, pues, de que no suba el transporte para estudiantes, pero no gana nada el transportista, ni el chofer, ¿no? Por esa tarifa, ese es el problema. No hay un subsidio, pues, que digan, ahí te va, mira, ayúdanos, échale la mano, que no suba, pero ahí te va, lo hubo con aquellos créditos, con el aval del enganche, lamentablemente, pues, ya sabemos la historia, ¿no? Como la pandemia que afectó muchas cosas. Yo diría una cosa, este, que hemos observado, a diferencia del escenario que comentaban, que no ha cambiado, se ha cambiado, no en el transporte urbano, ni suburbano, el rural, o campos circunvecinos, como le llamamos nosotros aquí. Pero en el caso de los taxis, hace algunos años, el servicio de taxi casi no lo usaba nadie en Sinaloa. Era muy caro. Cuando surgen los Uber, cuando surgen los Didis, y que se libera fuerzas, prácticamente, el servicio, antes, inclusive, se tenían concesiones de taxis, y eran como la de los expendios. Se rentaban, todavía se rentaban, ¿no? Pero, pero antes era un negociazo, ¿no? Tener concesiones, era como, como ha mafiado también el tema de las concesiones de taxis. Era un privilegio. Y prácticamente está liberado ya el tema de, de los taxis con Uber, con Didis. Se modernizaron los taxis, los taxis, taxis, mejoraron sus precios, y ahora cuesta igual usar un Uber, o a veces menos un taxi que un Uber o que un Didis. Y compiten, pues, y hay más calidad en el servicio. Todavía no se ha llegado a, a, a liberar completamente, porque todavía en los aeropuertos, ahí hay una, una mafia, ¿no? Que no dejan entrar este tipo de servicios como se debiera, lamentablemente. Y es carísimo viajar de un aeropuerto a la ciudad, sobre todo, ¿no? No de la ciudad, el aeropuerto. Pero sí hubo un cambio. Sin cambio, en el transporte federal también. Se liberó, hay competencia, hay mal servicio regular y bueno, de acuerdo al costo. Habrá que ver, se requiere una reflexión profunda de qué hacer en el transporte urbano, Javier y Suburbano. Mira, pero entonces, no es, no está tan fácil, incluso liberarlo, ¿no? ¿Quién va a invertir en comprar camiones y se dar un buen servicio? Bueno, ahorita no invierte porque no tienen concesiones, pero si estuviera liberado, te aseguro que habría interesados. Mira, no, yo no es una situación muy fácil. ¿Por qué? Porque normalmente el gobierno, y eso tiene que ver, la estabilidad social y económica. Si entraran empresarios, va a aumentar la tarifa. Necesariamente, si tú vas a invertir en comprar cinco, diez, quince camiones, pues tienes que estimar, primera, ¿qué municipio te van a dar? ¿Qué ruta te van a dar? Porque cada ruta tiene un número de usuarios distintos a ciertas horas, a ciertas colonias. Y ahorita lo que estamos viendo es que a raíz de que se retiraron muchos camiones de puro Sinaloa, porque fueron requisados por las empresas que no les pagaron, pues el servicio se ha vuelto deficiente. Tengo amigos que hacía muchos años que no usaban el camión, me dijo que tardó hasta una hora esperando camión. Una hora, me dijo. Dice, antes yo estudiaba y pasaban. ¿Por qué? Porque hay menos camiones. Hay una demanda mucho mayor, hay mal servicios innecesariamente. Pero lo que estamos viendo es que dicen los concesionales, oye, yo para mejorar las condiciones de mi vehículo necesito una tarifa distinta. Y el gobierno dice, espérate, deja analizar por el impacto económico que va a tener en la mayoría de las familias, sobre todo en las familias de menores recursos económicos. No es una situación fácil darle la razón a ambos, a una gran mayoría y a inversionistas. Y ahí es donde está este asunto de que el gobierno está esperando a ver qué porcentaje te puedo dar sin que tenga un impacto muy fuerte. Y bueno, y los concesionarios están también esperando que les aumenten las tarifas para hacer una estimación hasta dónde pueden mejorar el transporte urbano. No es una situación fácil. Van a tener que estar haciendo análisis de qué tipo, sobre todo hoy, de unidades y estas nuevas unidades más pequeñas van a tener que tener una tarifa diferencial. No va a ser la misma la de un camión. Así es. ¿Míctor? Bueno, gran parte de esta situación, de cómo está el entramado de pactos entre gobierno y beneficiarios, y beneficiarios de permisos de transporte público, pues lo define la forma, la forma de cómo se define, cómo nos movemos en el Estado, es la forma en cómo se movilizan los simpatizantes de un mitin por parte de un partido político. La forma en cómo esas imágenes de aglomeración en torno a un candidato ganador que después se refleja en el voto, en la urna, y que ese partido gana, es la forma que define la forma en cómo el resto de la población se va a movilizar el resto del tiempo. Hasta que no vuelva a haber campañas, porque los dueños o los beneficiarios de la red del transporte público son facilitadores de la movilización en las campañas políticas. Y al facilitar esa movilización y ganar el partido que sea, en Sinaloa, a esos beneficiarios les da la impunidad para transportar a la población con la calidad que ellos quieran. ¿Por qué? Porque las condiciones de mercado no les dan para créditos, o sea, se les dio en el 18, pero no hubo una continuidad por el tema de la pandemia. Entonces, el que se haya mantenido el precio congelado y todo, pues para la mayoría de la población sigue siendo costoso, pero con un servicio malo. Cuando te das cuenta que el servicio de transporte es pésimo, aparte que cuando te subes y crees que en todas partes es así, pero cuando viajas o ves en el TikTok cómo está la red de transporte público, en otras partes dices, oye, pues, ¿por qué nosotros no? Entonces, parte de las clases, cuando uno explica un libro que al Pancho no le gusta, que se llama El elogio de la traición, explica cómo, y ese libro explica cómo las grandes civilizaciones mejoran y se fortalecen a través de las traiciones que se van dando en el entramado de pactos, o sea, con el fin de mejorar la sociedad. Hablas de otro país, ¿no? Hablo, hablo, sí, hablo de Francia, hablo de Francia, aquí no, aquí no se da la traición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y voy a poner el ejemplo, gobierno, beneficiarios de camiones. Si llegan, les facilita la movilización, llega un partido político y si rompen y generan otra forma de generar créditos, de meter nuevos actores al juego del transporte público, como pasó con los taxis, si hayan un mecanismo diferente, los van a traicionar. O sea, el gobierno, el nuevo actor, el nuevo gobierno traicionaría a ese viejo entramado. Ah, pero ¿qué pasa si mejora la movilización? O sea, no puedes esperar los mismos mejores resultados con el mismo entramado de pactos, y no va a pasar porque la población se va a seguir aglomerando, va a seguir creciendo. Los créditos y la forma de generar el negocio va a cambiar. Angélica Valenzuela dice en Guasave el único camión que había con aire ya lo sacaron. En Mochicán quedan cuatro camiones con aire, cuatro, a ese grado. Imagínate nada más. Hay muchas rutas en Culiacán que son un solo dueño, dice Francisco Treviño, no nos enredamos al problema del transporte, la monopolización, el controvertido que se hace con el gobierno y el lavado de dinero, dice Juan Ulip Guerra. Es diferente en cada ciudad, Juan, es muy diferente en cada ciudad. En Mazatlán, por ejemplo, está la ruta turística, que es un ejemplo, no es cara, y es un excelente servicio. Decía por acá José Luis de la Rosa, dice en Monterrey hay puros camiones de esos, dice como en la ruta turística en Mazatlán, porque en todo Sinaloa no se puede. Francisco. A lo que Milton se referió ahorita, es aquel control férreo que durante los gobiernos del PRI se estableció en torno a las organizaciones, a los sectores del PRI. Sí, sí, sí. CTM, transporte, CNOP, transporte, después CNC, transporte, y ahí había un control en lo que tú dices, es decir, va a haber eventos y todo ahí, vámonos, échale. La pregunta es, ¿ya desapareció eso en estos tiempos? Sí, ahora es solamente, facilitan, ya no. Facilitan, facilitan, Pancho. La gramática tiene, el poder tiene gramática. Es decir, los usos y costumbres del viejo PRI, como en la anécdota y el chiste del queso en el pueblo. Siguen llegando. Siguen llegando, pero ahora le llegan a los que están empoderados. Esa es la situación que priva. Ah, pero no únicamente se trata de tener el control en el sector de decir, este está bien, amor con amor se paga, me ayudaste, pues, bienvenido, y hasta te hago directo de vila y transportes, por decir así, ¿no? Sino que otra parte del control es, ah, pobre de ti, si le facilitas camiones a los de enfrente. Estamos en un México democrático, Pancho, eso no se da. Entonces estoy exagerando yo. Yo creo. Necesito actualizar. Sí, actualizo. ¿Cómo le dicen ahora a los PES? ¿Resetear? Resetear, hackear, que te hackeen. Es cuanto por el momento matarí, Lili Lili. Sí, la verdad es que sí tiene que ver eso, pero va mucho más allá. O sea, también hay un tema de que la gente está tratando de usar cada vez menos el camión, justamente por el mal servicio. Todo el mundo aspiramos en Sinaloa, y desde los últimos años, décadas quizá, a comprar un auto en la calidad que esté para ya no depender del camión. Y en los últimos años ya no es ni siquiera una aspiración el auto, sino tener un sueldo que alcance para el Uber o para el Lili o para el taxi, ¿no? Para no andar en camión. Lamentablemente es una realidad. Tiene que mejorar el camión. No todo es culpa de los camioneros, también hay que decirlo. Si se da un aumento pírrico, pues apenas si tratan de ponerse al día, Javier, con el aumento de combustibles, etcétera, etcétera, y todos los insumos que ya sabemos que han subido, lamentablemente, pues el usuario dice también, pues no le suban porque no me alcanza. O sea, es un círculo inacabado que requiere una reflexión, yo creo, una solución más de fondo. Sí, se ha ido a hacer muy un estudio de fondos en cada uno de los municipios, la ciudad sobre la movilidad y hacia dónde va la movilidad, qué sectores va la movilidad, en qué horarios, para determinar qué número de camiones necesitas, cuánto es el costo real, y también el impacto que va a tener en la población de movilización. ¿Por qué? Porque se ha ido acortando también las distancias en cuanto a las rutas. Entonces, mucha gente que anteriormente pagaba solamente un camión para ir a su trabajo, a la escuela, y un camión para regresar a su hogar, hoy normalmente tiene que pagar cuatro camiones o cinco o menos, porque las rutas son menores. Entonces, sí es una situación que no está nada fácil, y tiene que hacer necesariamente un estudio. Y en cuanto a comprar un carro, ahorita en la julia los carros están baratos, el pago del estacionamiento en todos los lugares. La gasolina. La gasolina. Vas a un hospital, te cobran por entrar. Centros comerciales que por ley están obligados, te cobran. Ahora cobran. Ahora por hora. Y carretitos le suben, ¿eh? Y la autoridad municipal como que no se entera. Ni ve ni oye. Gracias, Javier. Pero sí cobra. Pero sí cobra. Porque le han de dar alguna comisión. Sí, hay unos... Algún impuesto, perdón. Dicen que no es un impuesto, no hay impuesto todavía, sino que hay una negociación ahí, le dan. Como un donativo. Así es, como un donativo. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Otro esquema de movilización, desde el ochenta hasta el dos mil seis, es una recta plana en el tiempo, era la motocicleta. Del dos mil seis para arriba, se subió en diagonal. Mazatlán, por ejemplo. El uso de motocicleta entre los trabajadores, profesionistas, inclusive, es enorme. Aquí te paramos. Dato, en el dos mil seis eran trece mil motos en Sinaloa. Ahora, son ciento cuarenta y dos mil setecientos treinta y cinco. Dato del Inegi del dos mil veintiuno. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo compañeros reporteros, desde hace ya algunos años, que me comentaban en Mazatlán, que toda la semana trabajaban en motocicleta. Aunque tuvieran auto, y el auto lo usaban, como en las grandes ciudades, solo el fin de semana, para salir con la familia. Francisco. Lo cierto es que en los ejidos, en las comunidades, en los campos pesqueros, se usa mucho bastante la motocicleta, por lo económico que resulta. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay servicios de Uber. Cuando está ahí, hay mucho tráfico, mucho congestionamiento, para trasladarte de manera rápido. Porque, bueno, ya sabemos que una motociclista, por donde quiera, se puede meter. En fin, el problema es, independientemente de pactos políticos, de amores que con amores se pagan, lo único que se pide es que le den al usuario un servicio de calidad. Es todo. Lo que hagan allá atrás de ellos, es su asunto. Pero que cuando menos le garantizan a la gente, pues un servicio digno. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Bueno, varias cosas para despedirnos. Bueno, la primera, encontraron una persona sin vida en la colonia San Benito, Las Coloradas, al momento. Nos reporta nuestro compañero Ernesto Martínez. La segunda, reporta nuestro compañero Martín Gastelum, que está iniciando el programa de estimulación de lluvias. En este momento, están ahí autoridades del Estado, secretario de Agricultura, entre otros. Se va a realizar finalmente este programa de estimulación de lluvias vía aérea. Están en la base aérea militar número 10, el hangar de gobierno de Sinaloa. Muchos comentarios sobre este tema, creo que lo vamos a continuar. Este del transporte, dice Ramón Arriola, aquí en Mazatlán. Ya has dejado de manejar mi automóvil y prefiero usar el camión. Siempre tienen aire acondicionado en Mazatlán. Hay algunas rutas que no tienen el servicio, pero muchas sí lo traen. En Mazatlán, se imaginan que los usuarios dejaran de necesitar los camiones. ¿Cómo le iban a hacer? Dice Silvia Salazar. Muchos comentarios respecto a este tema. Y aprovecho también la parte final para felicitar a Marco Galaví Rocha, que hoy está cumpliendo 17 años. Dice su papá, nuestro amigo Marco, que habrá regalo. Esperemos que sí. Por cierto, más saludos a todos los compañeros. Un abrazo. De la mesa, 17 años, sí se merece un gran regalo, ¿no? Este muchacho. Varios regalos. 17 años. Buen estudiante, buen deportista, me dicen. Esperemos que sí. Sacó al papá. Que haya regalo. Sacó al papá. Bueno, Salvis Alberto Díaz, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra el show del Mariconcho? Y que la pase usted de lo mejor.